Hoy, en Benditos Bastardos España es un país rico en explotaciones mineras. Muchas de ellas están muy abandonadas y han dado lugar a interesantes poblados fantasmas. ¿Has suelado aquí, eh? Detrás mío, eh. En concreto, en el poblado minero fantasma en el que hoy me encuentro, es un poblado marcado tremendamente por la tragedia. Numerosos accidentes y explosiones han acabado con la vida de decenas de personas en este, hoy, tétrico lugar. Pero sin duda, el acontecimiento más perturbador fue el acontecido en el año 1999, cuando un grupo de excursionistas encontraron en uno de los túneles principales un baúl con los restos de un cadáver de un hombre de entre 35 y 50 años enterrado en Calviva. Un brutal crimen que hoy, 25 años después, sigue sin resolverse. Un esqueleto. ¡El Rempo! ¡Sí! Vamos a echarle valor. Adéntrate conmigo en este increíble lugar para averiguar si aún queda algo o alguien recorriendo los profundos y terroríficos túneles del infierno. ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Familia, fija! ¿Dónde estoy? ¡Guau! Hello, buenas noches a todos los benditos bastardos del universo. Me encuentro en la entrada de unas minas que, como habéis podido ver en la intro del vídeo, tienen una historia bastante tétrica, bastante turbia. No sé qué pasará, no sé qué es lo que conseguiré sacar del lugar. Tengo que explorarlo. Vamos a explorarlo todos juntos. Haré algunas pruebas. Y a ver qué es lo que ocurre de entrada. Quiero que fijéis que aquí hay hasta un esqueleto de animal. Por pasadizos así es por los que me voy a acabar metiendo. Por lo poco que he podido ir viendo, hay una especie de sala principal que es donde he dejado otra de mis cámaras. En esta ocasión voy con dos cámaras y ahora os explicaré el motivo. ¡Qué impresión! Vale, vamos entrando. El caso es que, bueno, que este lugar tiene un punto marcado por la tragedia, ¿no? Se encontraron un cuerpo enterrado en Calviva, en un baúl de una persona que no llegaron a identificar. Se cuenta que fue un ajuste de cuenta de la época. Y, bueno, voy a sumarme un poco por aquí. Más cuevas. Y aparte, hubo un accidente pirotécnico en el que fallecieron varias personas, justamente fuera de estas cuevas, en los edificios que hay al exterior, de los que ya quedan bastante pocos, solo el esqueleto. Allí se puede ver ya el puntito de la cámara, que es lo que he hecho ponerle ya aquí para cuando tuviese que entrar ahora mismo uno tener que andar colocando cámara. La verdad que, bueno, acostumbrado a entrar solo en abandono, más, por así decirlo, típicos, ¿no? Tengo que reconocer que estas cuevas dan mucha impresión. Aquí, en esta zona, aquí pretendo realizar en el momento que se tercie una sesión de PSV7, ¿no? De Spirit Box. Por ver si algo quisiera contestar o manifestarse. Pero antes vamos a explorar bien el lugar, vamos a verlo, vamos a ver qué nos va diciendo, a ver si captamos algo. A ver qué es lo que ocurre. Esto lo pongo así. Si eres nuevo o nueva en este canal, te animo a que te suscribas, porque lo vas a gozar con el contenido paranormal y las aventuras que te traigo. Y si ya estás suscrito, por favor, deja un me gusta gigantesco, comparte el vídeo con tus amigos. Y ahora sí que sí, bienvenido en una noche más a Benditos Bastardos. Deja tu like para apoyar al canal y comparte el vídeo. Disfruta del episodio hasta el final. Como bien digo, de entrada el sitio es bastante tétrico. Vamos a hacer lo siguiente. Se parece que se escucha como una manjita. Algo muy leve. No sabría identificarlo. Voy a encender de una forma poco ortodoxa. Y va con la boca a quitar o abrir la antena. Pero la vamos a poner por aquí. Yo creo que aquí se puede ver. Aquí se ve, ¿no? Yo creo que sí. Me acerco. A ver, un momento, que se vea. Correcto. Ahí está. Suena cosa. Acaban de sonar unas mejitas por aquí. Sí. Se puede sonar como una especie de mejitita por aquí, pero claro. Está ese de estos ahí arriba. Habíamos un poquito de arenilla que haya podido caer. No lo sé. Vale. Vamos a ir adentrándonos. Voy a poner esto a color. Ahora mismo. A ver si no se desenfoca. Ahí está. Vamos a ir adentrándonos primero por este de aquí. Venga. Vamos a echarle valor. Si hubiera algún tipo de entidad. Joder. En este lugar la invito a que se manifieste. Qué mal rollo, ¿no? Vale, vale. He visto un... un murciélago. Ahí está. Ahí está. Lo he visto. Lo he visto. Paranoia máxima. Espero que no me salte. No, mira. Se ha currucado ahí. Ahí se ha currucado. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Vamos a dejarlo. Uh-huh. Tadde trigo esto. ¿Qué pasa? Fijaos, eh. Qué mal rollo. Vale, eso da al exterior. De acuerdo. Aquí debemos tener cuidado. Peligroso. Esto es peligrosísimo. No recomiendo a nadie que lo haga porque esto es muy peligroso. Una caída aquí es mortal. Vamos a ver. Un murciélago tremendo, eh. Lo he visto. He visto un murciélago tremendo. Hay un hueco por ahí, ¿no? Quizás no se aprecie bien. Está todo lleno de cagadillas de murciélago. Que probablemente entren por ahí y salgan. Entonces, bueno. Ahora toca bajar. Es una pendiente delicada. Con mucha gravilla, además mucha arena. Con lo cual tengo que tener mucho cuidado. Menos más que uno va bien preparado físicamente y espiritualmente. Vamos a ver qué hay por aquí. 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 Ha sonado algo aquí, eh. Detrás de mí, eh. Dios mío, eh Esto tiene que dar por algún otro lado, hombre Hola Es que no sé si se aprecia en el vídeo Con los audios de las cámaras o de la cámara, ¿no? Pero ¿Hola? Prometo que se come todo el sonido, el túnel este Sigue por aquí el alma De la persona a la que le quitaron la vida ¿Vale? 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 Si has ido tú, te acabo de volver a escuchar ¿Escuchad otro golpe? ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí arriba es como una mesa. Vamos a poner un poco la visión asturna. Para apreciar un poco mejor los espacios más abiertos. Abiertos. Vamos a poner un poco la visión asturna. 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 Gracias. Tío, están andando como mijitas o algo, como toquecitos. ¿Hola? ¿Hola? Tío. Tío. Tío, está caminando aquí. Tío. Se me da la impresión que venía para acá. No hay salida. Me aproximo con respeto, con buena fe. Tío. 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 con buena intención, con buena fe, a comunicarme con las entidades que puedan habitar en este sitio. Dios mío. Ha sonado algo, tío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. ¡Suscríbete! 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 Es como si algo me siguiera, tío Vale, eso da un punto exterior esto no da nada y esto da un punto exterior A otra salida. Pensé que quizás habría más caminos por aquí, pero no. 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 Como si hubiese algo aquí a mi lado. Bueno, es una piedra oscura. ¡Suscríbete al canal! 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 que angustia de pasillo mira que yo no soy un tío de metro noventa pero hostia, he tenido que ir un poquito agachado no vale no vale vamos a hacer una pequeña prueba una pequeña sesión de Spirit Box Spirit Box para aliviar tensiones con mi inglés patético voy a sacar los sensores de movimiento también y ojalá que los ruidos y las cosas que hemos escuchado y los pasos si es de esa energía ojalá respondan de una forma más precisa las preguntas que le pueda hacer así que venga, vamos al lío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas noches a las energías que habitan este lugar. ¿Hay alguien que quiera comunicarse conmigo? ¿Hay alguna entidad que necesite transmitir algún mensaje? ¿Hay alguien que quiera comunicarse conmigo? ¿Qué? Acaba de pitar el detector este de aquí. Apagó la spirit porque realmente no se escucha absolutamente nada. ¿Hay alguien que quiera comunicarse conmigo? ¿Hay alguien que quiera comunicarse? Este que has hecho sonar lo vamos a utilizar para el sí y este de aquí que está también a mi derecha lo utilizamos para el no. Juan. Por favor. Si me estás entendiendo, me estás escuchando. Juan. 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 Hostia, ¿eh? ¿Hay alguna otra entidad en este lugar ahora mismo? Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? Agradezco de corazón tu interacción conmigo. Hostia, ¿verdad? Hostia, ¿verdad? Gracias. Reconozco que en este lugar no se percibe una sensación chunga, malévola, ¿no? Oscura. Se percibe como una pena, como una tristeza. ¿Te gustaría que se hiciese justicia? El tirón, ¿eh? Guau, ¿eh? Guau, ¿eh? Guau, ¿eh? ¿Te gustaría que viniese con velas en una próxima ocasión y rezase por tu alma? ¡Mortal, eh! ¡Eh! Le hago el petazo, eh 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 No, no, no. No lo voy a poner así, para que no me esté gastando todo el tiempo. ¡El Rempo! ¡Tío! 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 ¡Yo! ¿Estás pidiendo ayuda? Mira, la ve Guau, 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 tío Guau, eh Guau, eh Guau, guau Qué locura Qué locura Mira Parpadea sin luz Tío, se ha quedado todo loco O sea, es que O sea, quiero que entendáis O sea, que esto es una locura Que esto debería resetear y parar De acuerdo, amigo Si es lo que necesitas Si es lo que quieres Volveré Con velas Rezaré por ti Y espero así poderte ayudar El golpe que ha sonado Último Ha sido increíble Increíble Que es que ha retumbado Todo esto No sé cómo lo recogerán Las cámaras Porque es un sitio Que tiene unos ecos Y unas cosas Muy extrañas Porque yo ahora mismo Hablo Y yo escucho Cómo mi voz rebota Por todos lados Y se va perdiendo Por los pasillos Pero en cuanto me meto Por los pasillos Se comen el sonido Y no hay ningún tipo De eco Ni de nada Pero ese último golpe Ha sido fuertísimo Fijaos Vale Pues os comento A todos los benditos Viendo lo que hemos visto Habiendo vivido Lo que acabo de vivir Y que ha sido increíble Ha sido Increíble Voy a recoger Me voy a marchar Que es tarde Me espera un buen camino Solitario hasta mi casa Si queréis que vuelva pronto Con las velas Y haga algo especial aquí No lo voy a poner complicado Vamos a superar Dos mil me gusta Que sé que Dos mil personas De las que me veis Le vayan a dar Al me gusta Queriendo que vuelva A intentar Ayudar a la entidad Que parece que se ha comunicado Y nos vemos en el próximo vídeo Todos los benditos Adiós ¡Suscríbete al canal!